Buenas noches, aquí enseñándoles una planta de la semilla de nuestras plantas, una planta de semilla. Es hija de una planta de una de las semillas de nosotros. No nombre, ni la mamá tiene nombre, no es de colección. Y miren qué bonita es. Ella apenas está abriendo sus flores y está un tamaño mediano ahorita. Vamos a ver ya cuando termine de abrir sus flores qué tan grande van a estar. Pero todas las hijas de la planta de la mamá de esta son muy bonitas y muy grandes. Ella no tiene nombre, pero miren qué bonita, qué bonitos colores tiene. Tiene como tres diferentes tonos de color. Tiene tres diferentes tonos en su flor, miren. Y está en un tipo copa. Y está pequeña. Ella es del 2021. Es una de las semillas. Miren la de atrás. Muy diferente a ella. Es la misma planta. Bueno, quería enseñarles que sí puede haber semillas que salgan muy bonitas de planta común. Esta es una hija de una planta común. No hay di. No nombre. Y sí puede haber semillas que salgan bonitas. Para mí ella es hermosa. Miren. Bueno, eso quería enseñarles. Gracias. Que pasen buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.